¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar acerca de una funda que he estado probando últimamente para mi iPad Pro M4 y esta es la funda Dove de la marca Tiny Apple. Antes de continuar, un agradecimiento especial a los chicos de la marca por habernos enviado esta funda que la verdad es que me ha gustado muchísimo y justo de esa vamos a hablar el día de hoy. Esta funda es muy fácil de conseguir, la podemos encontrar en Amazon México por un costo de $1,350 pesos mexicanos y está disponible para el iPad Pro M4 tanto de 11 como el de 13 pulgadas. El precio puede variar un poquito. Si estamos hablando acerca de dólares estadounidenses, el precio es aproximadamente entre 60 y 65 dólares estadounidenses. Depende del tipo de cambio que justamente ahorita está un poquito cambiante. Pero bueno, vamos a hablar más acerca de esta funda. Aquí tenemos justo la caja que es la caja de Tiny Apple, la caja gris con las letritas y todo. Aquí tenemos el logotipo de la marca. Es muy similar a la caja que tenemos en las fundas, solamente que en tamaño grande. Aquí en la parte posterior algunas indicaciones de uso y vamos a ver qué se asoma por aquí. Aquí justo se asoma el logotipo muy simpático que de hecho me gusta mucho porque los búhos me encantan de la marca Tiny Apple. Y bueno, vamos a ir sacando esta parte de aquí. Aquí tenemos la caja. Vamos a poner esto por un lado y aquí tenemos justo la parte interna. Está un poquito arrugado, pero ya fue por cuestiones de paquetería. Aquí tenemos algunos dibujos que son justamente hechos por el mismo fundador de la marca y un mensaje personal. Entonces justo debajo tenemos nuestra funda, además de unas instrucciones de uso de la funda que yo les voy a explicar en un momento más. Entonces vamos a sacar la funda de aquí en la caja, le quitamos su protector y listo. Aquí está el case listo para que ustedes lo vean. Y esta es la funda. Esta funda está fabricada en varios materiales. La parte posterior está fabricada en piel. Es piel sintética, no se espanta, es piel completamente sintética. En los bordes tenemos TPU y en la parte interna tenemos microfibra para que nuestro iPad se mantenga en excelentes condiciones. Esta es una funda que tiene muchos detalles y que justamente vamos a ver en un momento más. Aquí en la parte posterior podemos encontrar justo esta parte de aquí, que es un pequeño bolsillo de Maya para poder poner nuestro Apple Pencil, que justamente aquí tengo. Este es el Apple Pencil USB-C. Entonces simplemente ponemos aquí nuestro Apple Pencil y realmente me gusta porque no se va a mover a ningún lado. Es muy segura esta parte de acá. Justo, vamos a dejarlo aquí de una vez. Otra, uno de los principales atractivos de esta funda es justamente esta parte de aquí, que es un ala plegable para que nosotros podamos poner el iPad en diversas posiciones y que en un momento más les voy a mostrar. Vamos a ponerlo otra vez. Simplemente se pliega y se vuelve a formar parte de la funda. Aquí tenemos un borde protector de cámara que es bastante bueno ya que la cámara queda hundida. En un momento más se los voy a mostrar. En este lado tenemos una ranura que nos permite pegar y cargar también si tu Apple Pencil es compatible. En la parte lateral del iPad y también eso lo vamos a ver en un momento más. Aquí tenemos botón de arriba y abajo de volumen, botón de bloqueo, ranuras para las bocinas y para el micrófono. De este lado tenemos el simpático logo de la marca, que me encanta. Y en la parte inferior tenemos la apertura que de hecho es amplia para poder conectar cualquier cable USB tipo C y las bocinas también estéreo. En la parte interna tenemos justo esta pieza que es microfibra para que nuestro iPad se mantenga en muy buenas condiciones y sin ningún tipo de rayo. Una de las cosas que me gusta de esta funda es que justo el material del que el contorno está fabricado, además de tener una resistencia impactos bastante buena porque tenemos aquí texturizado en la parte interior, tiene un agarre muy bueno y es justo el mismo agarre que encuentro yo en la funda Dune de la marca y esto me parece magnífico porque es un material que se siente muy bien y que ya en la mano siento que tengo un muy buen agarre acerca del iPad. Pero bueno, vamos a ver el iPad Pro. Vamos a poner la funda por aquí. Aquí tenemos justo el iPad Pro. Es el color negro espacial. Lo tengo aquí en el Magic Keyboard. Vamos a sacarlo aquí y listo. También voy a tener una reseña acerca de este accesorio. Para los que le interesen, ya saben, suscríbanse para estar pendientes de las siguientes reseñas. Entonces vamos a ver, aquí tengo el iPad Pro. Es el color negro espacial. Me gusta mucho. También vamos a tener un review y primeras impresiones de este iPad muy pronto. La verdad es que entre las fundas y los demás accesorios no he podido centrarme mucho en los iPad, pero vamos a tener más contenido de iPad, tanto reviews como accesorios. Así que suscríbete si te interesa y vamos a seguir teniendo más cosas. Entonces vamos a poner nuestro iPad aquí en esta funda y justamente es muy fácil. Simplemente empezamos por esta área y listo. La funda queda perfectamente bien dentro del iPad. Para que vean, así es como se ve la cámara. Queda muy hendida la cámara. Entonces esto es bueno ya que nos da un buen nivel de protección. Nuestra cámara no va a tener ningún problema en lo absoluto. Así es como se ve nuestro iPad en la funda. Aquí con el Apple Pencil todo se ve muy bien y reitero, no se va, no se mueve tanto la, esta parte, el ala no se mueve, tampoco nuestro Apple Pencil se va a ningún lado. Entonces eso está maravilloso. Los botones, de hecho, los botones son muy táctiles y esto me gusta bastante, ya que no vamos a batallar en lo absoluto para presionar ningún botón. Lo que me gusta de esta funda es que el agarre es muy bueno. Entonces ya sea que vayamos a estar consumiendo contenido, no vamos a tener verdaderamente ningún problema al sujetarla porque no siento que se vaya a caer. No hay ninguna pieza móvil. Todo se siente muy bien ensamblado y de muy buena calidad. Y esto es justo lo que me gusta en las fundas. Entonces aquí lo que queríamos ver es justo, vamos a poner el Apple Pencil en esta parte de aquí para que vean que el Apple Pencil se adhiere. No lo voy a mover de una manera tan brusca, pero simplemente para los movimientos básicos que uno hace con el iPad, vemos que no se mueve a ningún lado. Esta parte, si tu Apple Pencil es compatible, el mío como es el USB tipo C, no es compatible, pero si tienes un Apple Pencil Pro, justamente vas a poder, o sea, es demasiado delgado para poder permitir la carga sin ningún detalle. Así que eso está bastante bueno. Y esta versatilidad del accesorio me gusta porque si vamos a cargarlo o vamos a dibujarlo, cualquier cosa, justamente lo podemos poner aquí. Y cuando ya no vayamos a necesitar el iPad, simplemente lo ponemos en el bolsillo de atrás, que es mucho más seguro y justo no se va a ir a ningún lado. Entonces podemos llevarlo a cualquier lado, podemos agarrarlo de cualquier modo y realmente gracias a este pequeño bolsillo elástico, es muy difícil que nuestro Apple Pencil vaya a ir a algún lado. Entonces, eso me parece bien. Me gusta que tenga esta función de ser tan accesible para poder permitir que todo se pueda poner de diferentes maneras. Entonces, aquí vamos a poner nuestra polpencil otra vez y aquí vemos la estrella de la funda. Pero antes, justo, quiero que vean que la funda tiene una muy buena protección frontal. Entonces, aquí vemos que nuestro cristal templado se mantiene bien. Tengo un cristal templado instalado y justo se mantiene bastante bien. Así que, si bien todos sabemos que los Apple, perdón, los iPad Pro no son accesorios muy buenos para tirarse o para dejarse caer, pero sin duda, yo considero que esta funda sí nos puede aguantar un golpe sin ningún problema aquí en esta parte de acá. Entonces, tiene una buena absorción de impactos. Entonces, debe ser la protección suficiente para poder llevarlo a cualquier lado junto con la compañía de una mica de cristal templado. Con eso vamos a estar excelentes. Entonces, ¿cuáles son las principales? La principal funcionalidad y esto es muy padre. Justo esta ala de acá nos va a permitir posicionar nuestro iPad de diversas maneras. Podemos ponerlo así si queremos ver contenido, si queremos dibujar, por ejemplo, esto tiene un gran ángulo que podemos poner de varias maneras para que justo podamos trabajar. Vamos a ver, voy a desbloquear el iPad para que tengamos aquí una nota para poder probarlo y listo. Entonces, justo, si eres una persona que dibuja mucho, vamos a poner nuestro iPad acá. Es una pequeña demostración de uso para que vean cómo puede funcionar esto. Entonces, simplemente desbloqueas y puedes, ya sé que eres de los que te gustan escribir aquí justamente en la pantalla, pues lo puedes hacer sin ningún problema porque el ángulo es bastante bueno y nos va a permitir teclear sin ningún detalle. Otra de las cosas que podemos hacer justo también con este ángulo es simplemente dibujar. Entonces, podemos tomar notas. Yo la verdad es que soy un dibujante muy mal, honestamente, pero bueno, vamos a hacer el intento. Pero podemos dibujar lo que nosotros queramos. Podemos hacer... No sé qué hizo. Creo que se puso mal, pero bueno. Vamos a ponerlo de nueva cuenta. La verdad es que mi letra es horrible, pero bueno. Justo podemos tomar notas. Y eres de los que les encanta tomar notas. Y quiero un lugar. Es justo la versatilidad que me gusta mucho de este accesorio. Porque ya sea que podamos dibujar, podemos escribir, podemos utilizar nuestro iPad porque también lo podemos poner de una posición así. Y justamente una de las partes que me gustan es que nosotros podemos utilizar... Déjeme ver si se conectó el teclado. Por aquí está. Listo. Nos ha conectado. Vamos a conectar el teclado. Y listo. Aquí está. Entonces, si nosotros queremos trabajar y tener nuestra central de trabajo, por así decirlo, simplemente añadimos un teclado, ya sea un teclado o un mouse. Y justo esto nos va a ayudar a poder tomar notas de una mejor manera en cualquier lugar. Además de una manera muy accesible y versátil. Porque si no queremos tener el iPad aquí, lo podemos poner de otro lado y seguir trabajando. Si queremos utilizar nuestro iPad, por ejemplo, como un monitor externo para nuestras Mac, que ya saben que es posible. O si queremos utilizar la función de Sidecar, simplemente quitamos esto y nos quedamos únicamente con el iPad. Y este tipo de funcionalidades que tiene esta funda es lo que me gusta más que nada por el tema de la versatilidad que tiene. Entonces, ya sea que seas un dibujante, un escritor de notas ocasional, si quieres llevar documentos, si quieres hacer algunas cosas, si quieres trabajar en el iPad, es una muy, muy buena opción. Entonces, ya, por ejemplo, simplemente ya terminamos. Vamos a dejar de trabajar. Ponemos esto por acá. Simplemente guardamos nuestro Apple Pencil. Si lo queremos dejar acá, se pliega y nos la llevamos justo a donde nosotros necesitemos. Entonces, no tenemos que andar cargando con algunas, con piezas móviles ni nada, ni tapas ni nada. Y eso es lo que me gusta de la funda. Que justamente, normalmente en algunos cases necesitas utilizar la misma tapa que se la pasa colgando por todos lados. La tienes que doblar, la tienes que poner ahí y a veces no queda como que muy sólido. Entonces, justamente en esta funda, en la Dove de Tiny Owl, simplemente tienes que sacar esta ala y el iPad se va a quedar justamente bastante sólido y no se va a mover a ningún sitio para poder utilizarlo para lo que tú quieras. Consumir contenido, dibujar, escribir, tomar notas, monitor, lo que tú quieras. Entonces, simple, en vez de traer una pieza móvil, simplemente guardas y está listo para guardarse en tu bolso o en tu mochila. Entonces, aquí vemos que tenemos muchas funciones versátiles de la funda. Entonces, ¿cuáles son los puntos positivos de la funda? Tenemos un case que sin duda se siente muy, no se siente tosco en realidad, pero se siente muy sólido. Esa es la palabra. Tenemos un case sólido para poder llevar nuestro iPad a cualquier lado para poder consumir contenido. Si eres de los usuarios que no les gusta el Magic Keyboard o no quieres gastar tanto en un Magic Keyboard o si prefieres utilizar tu teclado y tu mouse, sin duda, esta es una muy buena opción. Tiene un buen agarre, tiene una buena protección de cámara, tiene justamente esta ala que nos da, que nos va a dar muchísima versatilidad al momento de usarlo. Tenemos donde poner nuestra Apple Pencil. Si no te es suficiente o te da cosa que se te vaya a salir en la Apple Pencil, simplemente lo puedes poner aquí en esta parte y no va a ir, como puedes ver, no se va a ningún lado de la Apple Pencil. Entonces, tenemos muy buenas funcionalidades. Los puntos a mejorar de la funda, pues realmente es un poco complicado, porque esta es una funda para un público muy específico. Considero que sí es un poquito difícil encontrar puntos negativos. En realidad, no encuentro puntos negativos que darle a esta funda. En realidad, ya que está muy bien construida, tiene una buena calidad de materiales. En general, es una funda que sin duda te va a gustar muchísimo. No es una funda muy barata que digamos, sin embargo, para justo lo que en el rango de precios de fundas que a veces te ofrecen mucho menos, esta es una muy buena opción. Entonces, te voy a dejar el enlace de compra por si te interesa y si estás en México, también la puedes buscar en Amazon Estados Unidos. Es una funda bastante fácil de encontrar y eso es lo que me gusta, que es muy accesible y todo. Entonces, recomiendo la funda, sí la recomiendo, sin duda la recomiendo mucho, justo si eres del tipo de usuario que acabo de demostrar o sin duda si quieres solamente una funda que puedas poner de cualquier manera o utilizarla para visualizar contenido con una muy buena protección ante caídas, sin duda la Dove de la marca Tiny Owl es una muy, muy buena funda. Si tienes dudas acerca de la funda, algún comentario acerca del contenido, no dudes en preguntarme. Ya sabes que en la sección de comentarios puedes hacer lo que tú gustes. Si tienes algunas ideas de fundas que te gustaría que yo probara, si tienes algún case o cualquier cosa, ya sea de iPad, ya sea de iPhone, algo en especial, ya sabes, en la sección de comentarios puedes preguntar. Yo siempre te voy a contestar alegremente. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Gracias también de nuevo a la marca Tiny Owl por habernos enviado esta funda tan increíble. Y nos vemos a la próxima.